Son mis hijos, mi riqueza, y yo el chavo pa'l equipo En Culiacán donde me ven pasar, estoy chavalo pero sé mandar En una meche voy a ruletear, el whisky y damas no pueden faltar Son de los lujos que me puedo dar Aquí en China yo soy el chavo, y con orgullo hijo de panchón Estoy contento desde que volvió, y aunque el dolor nunca se me notó No era la misma siempre nos faltó Pero los tiempos, aquí han ido mejorando Relaciones, me codeo entre pesados No se me olvidan esos tiempos en Hidalgo A como me divertía Hasta encarne con mi gente Y unas ultras de bebida Soy un buen chavo y de corazón Yo con los mayos estoy al millón Con Seraplín el gordo y el señor Son los demonios personal de acción Y de la espalda me cuida un barbón Pa' hacer billetes no me echo pa' atrás Destapo botes en cualquier lugar En la banqueta o en un restaurante Me pinto solo cuando hay que tomar Y soy mafioso por si van a hablar No soy loco Más me gusta la pisteada Vengo siendo Yerno del mayo zambada Que Dios me cuide porque a lo que me dedico La verdad que es la canijo Son mis hijos, mi riqueza Y yo el chavo pa'l equipo Que Dios me cuide porque a lo que me da